Si quieres ir a la sal, a las mulas de moreno Si no quieres ir a pie, en silla a la guajolota ¿Qué te parece? Bain, 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 perigus, perigus, perigus Perigus, perigus, perigus Me subí por el cincho, me lepí por el tapojo Y al llegar al cojíncillo me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Bain, 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 perigus, perigus, perigus Perigus, perigus, perigus Y que trae la truva salvaje, mi copa, cheque ¡Ánimo viejo! Y yo tengo mi carabina cargada de chicharrones Con que le tiro a los patos corazón porque estás triste ¿Qué te parece? Bain, 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 perigus, perigus, perigus Perigus, perigus, perigus En una tinaja de agua, vamos quiero, me encontré Dándole agua a su bachete y afilando a su caballo ¿Qué te parece? Bain, 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 perigus, perigus, perigus Perigus, 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 per Amarrada, si la chiva se soltara, ¿qué chico se daría? ¿Qué te parece? ¡Ban, pan, pan! ¡Beri, gul, peri gul, peri gul! ¡Beri, beri, beri, beri gul! Si tú quieres disfrutar de las mulas de Moreno, llévatelas para el arroyo pa' que no te mire en aire. ¿Qué te parece? ¡Ban, pan, pan! ¡Beri, gul, peri gul, peri gul! ¡Beri, beri, beri, beri gul! Y ya con esta me despido del rechó de San Francisco hasta el año venidero nadando por el desierto. ¿Qué te parece? ¡Ban, pan, pan! ¡Beri gul, peri gul, peri gul! ¡Beri, beri, beri gul! ¡Beri gul!